Jaime Moreno Villarreal Miro el atardecer Sobre las vías del tren Me quisiera alargar Quiero alcanzar el mar Al techo de un vagón Subir de polizón Pasar la noche ahí Jurándome de ti Sígueme vía del tren Sígueme vía del tren Para entrar a cualquier ciudad Las vías del tren debo atravesar Por donde entra todo el material Ya de contaminar No creo en la consumidera No creo en el poder Y como José Alfredo Sigo siendo el rey Ajoa Hola reina Ay, qué masaje por la libertad Salud La luz de la ciudad Se puso a paspadear En su mirada gris La luna era de gir Un bolido de luz Cuando jugaba la cruz Partió la noche en dos Partió la noche Sígueme Sígueme vía del tren Sígueme vía del tren Puso el cinturón No vayas a caer No vayas a caer Algo pa'l frío Un jalón Cómo no A donde van a dar Las ganas de rodar Las ganas de crecer Y no retroceder No, 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 no Un tipo se arrojó Sobre las diez de tres Se equivocó de ande Oh no, oh no se equivocó Sígueme Sígueme vía del tren Sígueme, sígueme Sígueme vía del tren Sígueme vía del tren Armónica para el viento Un poco de música de acá de Guadalajara Esa rola de un compagnie Daba que esto incluía